Ella le entregó su amor Ella su primera vez Él hace ya mucho tiempo Ella soñaba con él Él aprovechó el momento Un día, cual hoja abandonada al viento Él le arrebató en un momento Sus sueños de amor, su alegría Un día, después de aquella cobardía Su vientre creció de repente Por dentro sintió que moría Ella le dijo a él Nuestro amor late en mi vientre Él no supo responder Solo se fue de repente Ella le dijo a él Nuestro amor late en mi vientre Ella no lo volvió a ver Él fue una mentira siempre No lo volvió a ver Un día, después de aquella cobardía Su vientre creció de repente Por dentro sintió que agoría Ella le dijo a él Nuestro amor late en mi diente Él no supo responder Solo se fue de repente Ella le dijo a él Nuestro amor late en mi diente Ella no lo volvió a ver Él fue una mentira siempre Ella no lo volvió a ver Ella no lo volvió a ver